Soy Luis Luque, gerente de la UTE, de la empresa que va a prestar el servicio durante unos años y básicamente pues agradecerle al ayuntamiento la confianza depositada para este servicio fundamental para la ciudad y agradecerle al ayuntamiento sobre todo lo que hemos comentado después de varios años pues que hayamos empezado ya Hoy es la presentación, está aquí todo el equipo humano, bastante bueno que tenemos y la maquinaria que va a funcionar durante estos años Por lo demás, básicamente eso, agradecer la confianza y ahora ya el señor alcalde pasará un poco a explicar el servicio y decirnos un poco cómo va a funcionar todo Nada más Bien, muy buenas tardes ya porque son más de las 12 y evidentemente ya hay que hablar de tardes Por lo tanto, como ha dicho Luis, hoy es un gran día Hoy por fin podemos presentarles a todos los arcenses un servicio de recogida de residuos urbanos y de mantenimiento de zonas verdes como se merece este pueblo Antes de nada, me gustaría darles las gracias por su presencia en un día tan importante para nosotros a los altos directivos de la UTE, FCC, Altenia que han venido para acompañarnos En concreto, por parte de FCC, don Francisco Cifuentes y don Luis Luque, delegado de Andalucía Occidental y delegado provincial de Cádiz, respectivamente Por parte de Altenia, don Antonio Villalba y don Francisco Álvarez, director general y delegado de residuos sur España y Marruecos Y también quiero dar las gracias a los responsables directos de todo este éxito Gracias a los 80 o casi 80 operarios que conforman esta plantilla que son todos ustedes Una plantilla de grandes profesionales comenzando por los encargados que tenemos a pie de calle todos los conductores peones personal de taller jardineros personal de oficina sin todos vosotros no hubiera sido posible nada de esto sinceramente gracias, gracias de corazón Llevamos persiguiendo este objetivo desde el año 2014 2014 lo sabéis todos cuando, por desgracia debido a la situación económica que habíamos heredado nos vimos obligados a suspender el contrato pero con una buena intención con una buena intención de que esto siguiera adelante con la financiación asegurada cosa que en aquel tiempo no teníamos entonces nos vimos obligados a suspender el contrato porque la economía nos acompañaba en aquellos tiempos han sido años muy duros saneando las cuentas del ayuntamiento y no me puedo olvidar de la gran labor hecha por este equipo de gobierno encabezado económicamente por la delegada de Hacienda doña María José González Peña que hoy también nos acompaña y hoy podemos afirmar que hacemos frente a todos nuestros compromisos económicos de forma satisfactoria hoy pagamos nuestras facturas hoy pagamos a nuestros proveedores hoy pagamos nuestras nóminas pero para ello hemos tenido que llevar un sacrificio durante años que algunos nos ha costado hasta la salud las inversiones en el servicio en este servicio superan los 2,8 millones de euros y se materializan principalmente como podéis comprobar en maquinaria de última tecnología y contenerización del municipio queríamos los mejores medios materiales ya que contábamos con una plantilla impecable pero que trabajaba sin las máquinas necesarias y la situación como sabéis todos en aquellos tiempos era totalmente inaceptable la contenerización de arcos ha sido otro de los grandes avances hemos incrementado la capacidad de almacenaje en un 55,6% pasando de 904 contenedores en el 2019 a los 1.200 que tenemos en nuestra localidad en la actualidad supone un incremento del 33% de contenedores un resumen de la nueva maquinaria pasa por citar los 4 camiones de carga lateral para recogida de residuos 2 vehículos satélites de recogida de carga trasera para el casco histórico lavacontenedores hidrolimpiadora multivol para el transporte de cubas 9 vehículos tipo picad para tareas de repaso y jardinería punto limpio fijo y móvil trituradora de poda material de diversos de diversos tipos de jardinería desbrozadoras cortacetos etcétera etcétera cabe destacar que arco es el primer municipio con más de 20.000 habitantes de la provincia de cádiz en implantar el quinto contenedor fijaros el compromiso con el medio ambiente que tenemos el contenedor para la orgánica obligatorio que establece la nueva ley de residuos por lo tanto es muy importante la colaboración ciudadana para que arco siga siendo un referente en este contenedor marrón básicamente debemos depositar los restos de comida que según los estudios publicados representan prácticamente la mitad de la basura que generamos diariamente de ahí su importancia recientemente hemos llegado a un acuerdo con la mancomunidad de municipios y los residuos orgánicos se llevan a la planta de bornos donde se inicia el reciclado para la conversión final del compost con el nuevo servicio se ha prestado mucho interés en satisfacer las necesidades de los que viven más alejados del pueblo todas las barriadas rurales han sido reforzadas tanto en frecuencia de recogida como en contenerización centrándonos en incrementar la recogida selectiva para cumplir los objetivos establecidos del proyecto de economía circular que compartimos con el resto de la mancomunidad de la Sierra de Cádiz quiero agradecer en este momento también a don Diego Carrera nuestro vicepresidente de mancomunidad y delegado de infraestructura su implicación total y con innumerables reuniones para que este proyecto de economía circular sea hoy una realidad las mejoras en las zonas verdes en este comienzo del contrato son más que notables y no lo digo yo lo dice el pueblo entero las rotondas los parques han desarrollado un cambio espectacular en muy poco tiempo estamos muy ilusionados con el trabajo realizado y lo que queda por llegar el éxito de la implantación del servicio el funcionamiento del día a día el control y resolución de incidencias coordinación de los distintos departamentos conlleva un esfuerzo y una dedicación exhaustiva de todos nosotros pero en este aspecto debo felicitar y dar la enhorabuena a dos personas en concreto nuestro técnico municipal de contratos don Javier Pieras y nuestro delegado de medio ambiente don Jesús Rojas gracias por vuestro esfuerzo y dedicación a una de las actividades más importantes y esencial para nuestro pueblo este agradecimiento lo quiero hacer extensivo a todos mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno que hemos ido todo a una unificando criterios realizando esfuerzos para que esto que hoy estáis viendo hoy en día sea una realidad en la ciudad de Arco de la Frontera estamos al inicio de una nueva etapa que iniciamos el ayuntamiento y la UTE FCC Altemia seguro que a lo largo de estos años conseguiremos muchas mejoras para Arco donde nosotros todos vosotros seréis parte esencial para conseguirlo y por supuesto aprovechando que estamos todos aquí y que están los medios de comunicación deciros y dar a conocer una noticia verdaderamente extraordinaria para seguir mejorando los servicios públicos municipales y es que el ayuntamiento de Arco ha licitado ha licitado el servicio de limpieza viaria también y afortunadamente ha recaído la adjudicación en la misma empresa en la que formáis parte todos vosotros y vosotros por lo tanto esto quiere decir que Arco se va a ir mecanizando se va a ir profesionalizando se va a ir modernizando en sus servicios municipales gracias a estas gestiones y fundamentalmente gracias a la empresa a la UTE de Arco y fundamentalmente amigos y amigas familia que somos todos familia gracias a todos vosotros muchísimas gracias